12 del 12 de 2022 supongo que esa debe ser una fecha especial no lo sé habría que preguntar un numerólogo qué significado tiene que sea 12 del 12 2022 lo que para mí significa sobre todo el programa de hoy es que ya empezamos esta recta final de año quedan ya muy pocas semanas pocos programas para acabar el año y este es un tema que ya nos propuso la semana pasada sí sí y parece muy interesante no porque yo creo que uno tiene que saber diferenciar qué son quienes son las personas de tesoro y si no tiene personas de tesoro en su vida como atraerlas de alguna manera porque son aquellas personas que te permiten crecer te permite evolucionar con las que es imposible que te puedas estancar personas que no sólo te apoyan no te ayudan sino que te sirven en ese camino de evolución evolución personal seguramente muchos de vosotros ahora mismo quizá reconocéis a alguien que es una persona tesoro en vuestra vida o quizá alguien pensará pues yo no tengo ninguna persona tesoro en mi vida bueno pues entonces será cuestión de empezar a buscarlas y atraerlas a ver cómo podemos hacerlo hoy tenemos una tertulia muy especial con sara sarah orquizu sara bienvenida hola les gracias familia con sisi sisi boca negra sisi bienvenida hola lindos lindos y lindos hernández que es medio un clariviente sensitiva emocionista escritora lindos bienvenida por primera vez a esta tertulia gracias encantada ya que si si tú sugeriste el tema pues abrimos contigo qué sería o quién sería una persona tesoro pues álex fíjate me llegó todo esto de la persona tesoro álex porque me enfocaba mucho en el momento en el que estamos a punto de entrar o sea el jueves pasado álex me desperté serían las 12 y media de la noche y no pude dormir hasta las 4 de la mañana porque hacía nada más que recibir mensajes y imágenes no y una de las cosas que recalcaba era todo esto de la persona tesoro pero sobre todo entender el momento en el que vamos a entrar no me decían o me decía o yo veía no sé cómo decirlo el momento en el que vamos a entrar es un momento muy tenso es un momento en el que se suben los contrastes por eso esto de intentar identificar y disfrutar las personas tesoro y me venía la historia me decían que el invierno por si no era una estación que no tenía identidad propia el invierno no tiene identidad propia y esto suena un poco extraño pero lo vamos a entender ahora al igual que por ejemplo cuando una mujer está embarazada pero no lo sabe su cuerpo tiene un movimiento que es ignorado por su mente pero ya hay vida y ya hay vida y bueno pues el invierno no tiene identidad el invierno es la antesala de la primavera del nacimiento hay dos en el año hay dos épocas que tienen un movimiento muy grande de cambio que es la primavera y el otoño entonces imagínate primavera la subida la creación otoño la bajada entonces fijaros que es primavera otoño subida y bajada en la subida de la primavera está el verano en la bajada del otoño está el invierno pero que es el invierno es de donde parte para la salida para el crecimiento luego el invierno también veía una imagen que era como la de un reloj de arena álex era un reloj de arena eran como dos habitáculos completamente distintos no donde los dos hay movimiento entonces qué ocurre en el de arriba cuando el granito de arena de la superficie si está arriba está quieto está inmóvil no tiene movimiento ni tiene roces pero conforme va cayendo el de abajo nosotros vamos acercándonos a ese punto tan estrecho y ahí sí que hay roces ahí sí que hay un movimiento vertiginoso y luego cae a un espacio se deja caer a otro gran habitáculo a un gran espacio muy bien pues nosotros estamos ahí álex estamos en ese en esa estrechura donde iban a surgir mucho más los roces van a surgir conflictos van a surgir la relación directa es donde estamos no y me venía también la historia de que el invierno también esa simbología en el hemisferio sur a otra cosa pero en el hemisferio norte la simbología del nacimiento de jesucristo durante el invierno un poco lo que nos está recordando que durante este invierno que nosotros decimos invierno pero que no tiene identidad propia realmente es la cuna del nacimiento o sea este invierno en invierno además simbólico todo en invierno tú enciendes la hoguera enciende tu propia luz me decían también hacía una me venían imágenes no una de las imágenes que me venía también era de cara me decía álex a ver chiquitina mía ahora que viene la estructura si quieres te doy un par de trucos no entonces se me venía la historia de una respiración o la respiración hiper ventilando que si queréis después la podemos hacer porque es algo muy fácil con una hiper ventilación durante un tiempo después te quedas sin respirar y puede durar más de dos minutos y ahí en ese en esa quietud total localiza es el latido de tu corazón y es el latido de tu corazón empieza a emanar luz y toda esa luz posee todo tu cuerpo hasta la última punta del pelo cuando ya eres un cuerpo de luz vas a la puerta de la entrada de tu casa que es que son son geniales entonces allí visualizas fíjate que todo tiene un simbolismo decorar con luces no que hacemos en navidad bueno pues cogemos una red de luz y la ponemos en la puerta de nuestra casa todo esto con la visualización no de tal forma me veía también como cuando cuelas haces un caldo y cuelas y se queda la chispita en el colador un poco es lo que somos nosotros nosotros somos agua pura en la que van echando cosas van echando chimpita la pimienta que no hace llorar la cúrcuma que nos da colorcito y nos tinta bueno pues todo eso no cuando una persona pasa a través de esa de esa red de luz de la puerta de tu casa queda afuera lo que no corresponde que no es que sea malo y no corresponde no así de sencillo había también otra cosa que se me venía lo estoy soltando todo aquí porque es que fue ya te digo tres horas antes de salir de casa coge tu abrigo y te imaginas álex que cuando te pones el abrigo viene un águila y se posa en tus hombros y te rodea con tus alas entonces tú ya sales sales con esa protección me venía también fíjate la persona cual antes de entrar en tu casa nuestra casa es el templo y tenemos que habitar ese templo y tenemos que honrar ese templo y muchas veces no nos damos cuenta ya cada vez hay más personas pero antes de entrar a casa coger imaginar que tienes una cremallera de arriba abajo descorrértela quitarte lo que no quieres que entre en tu casa lo que no corresponde entonces me venían todas todas estas imágenes que me decían que el momento en el que estamos en el momento en el que estamos es un momento muy estrecho de estrechura muy en el que vamos a tener roces va a haber va a haber reuniones familiares va a haber reuniones de empresas todo eso no es el momento de a lo mejor practicar todo eso que de alguna forma jugando no porque esto era lo que se me venía era jugar todo entonces si queréis después si queréis podemos hacer el ejercicio este de la respiración y hacer la visualización porque son son cosas que bueno que al mi gertrudis me decía duérmete ya porque al día siguiente iba de viaje pero no podía alex no podía entonces es la la ser consciente de que ahora el rodearnos de esas personas tesorio en este momento de estrechura es importante es importante y bueno cómo distinguirla yo lo siento alex que es aquella persona que el ser que nada más que con visualizarlo ya te está llenando o sea está despojado de d de deseos de necesidad esa persona tesorio está despojada tú no sientes necesidad por supuesto que te gustaría y si puedes hacer por verla perfecto pero que no lleve esa ansiedad de la necesidad y el deseo porque porque como es un tesoro está en ti se me venía también la imagen de a través de esa respiración activar el amor que somos no y como cada uno cada uno tiene un fuego si lo activa y luego podemos con una vela apagada acercarnos unos a los otros y encender la vela yo enciendo mi vela de tu fuego de tu calor si tú lo tienes activo y tú del mío entonces es algo muy bonito porque das pero sin dar simplemente tienes que encargarte de encender tú tu luz no de activar el amor que eres tú y luego ese fuego va a enriquecer el tuyo mismo o sea en realidad cuando tú enciendes y activas tu fuego en ti estás activando y ya estás sintiendo a esas personas tesoro son personas no sé yo tengo muchísima álex también las personas damos según la razón de cómo nos miren y si yo activo los ojos del amor seguro que voy a percibir personas tesoros donde menos me lo espero pues sería bueno empezar a activar no es esa capacidad la visión para detectar esas personas tesoro en nuestra vida que las hay pero no las vemos tú como la cesara para detectar a las personas tesoro mira pues por ejemplo tú eres una persona tesoro para mí total profundamente porque desde que te conocí o sea la es que es una conexión del corazón no va más allá de las palabras o sea yo puedo dejar de verte durante muchos años que yo siempre que estaré contigo tu energía ya me trae familia me trae amor me trae estar en casa ya lo tuyo estoy en casa es una sensación difícil con las palabras explicar cuando encuentras a los hermanos del alma aquí en la tierra no y por otra parte fíjate que curioso que la palabra tesoro es como tes y oro no entonces vamos a hablar también de esas personas que no te producen esa sensación de que bien que estoy en casa pero realmente te hacen realizar grandes aprendizajes conscientes para ti que te hacen sacar el oro que hay en ti que son como jayocas que llegan a tu vida para que tú desde ahí aprendas pues bien sea el poder personal valorarte más a ti misma ser más merecedor o sea esas personas también en realidad son al más tesoro lo que pasa es que qué bonito me encantaría un mundo donde creciéramos todos desde la celebración desde estar todos los hermanos juntos y entonces es que todo es armonía todo es fácil en cambio hay personas que llegan a tu vida que realmente son detrás de esas personas está el oro que hay en ti también cuando vas más allá cuando eres capaz de sentirte en ir más allá de tus propias limitaciones porque te esas olas que te impulsan como un trampolín no a saber igual incluso donde no quieres volver a estar a valorarte mucho más a saber más dónde está tu poder personal es no necesitar no dar el poder al otro tantas cosas que vienen detrás de los apegos entonces las personas tesoro para mí son en el fondo aquellas personas que cuando te miran a los ojos sienten admiración la admiración para mí es una cualidad divina está entrañable momentos entrañables te dan momentos de paz de juego de celebración de risas jugar se juega mucho y que se alegran por todo lo que tú por todos tus éxitos por todo lo que te va bien y bueno tú eres una persona tesoro si si también es una persona tesoro estoy muy contenta de haberos conocido y haberos encontrado aquí sois para mí mi familia la verdad gracias ahora ya sabes que recíproco y también te siento como hermana del alma de hecho desde el primer programa que nos conocimos ya noté esa esa conexión especial tanto contigo como con sis y también con enrique enrique monís también que nos acompañará que gente está preguntando enrique dónde está enrique la semana que viene estará con nosotros liles a álvaros de tu experiencia con esas denominadas personas tesoro como tú la reconoces como las detectas o cómo las atraes a tu vida por ejemplo en el chat que está diciendo pues yo no conozco a ninguna sí seguro que sí yo creo que la primera persona tesoro que hay eres tú y que reconocerte a ti como un tesoro y como un ser especial y luminoso que eres ya es el primer paso para atraer a todas las otras personas tesoros que te puedes encontrar a lo largo de tu vida y en tu propio camino hay personas que como habéis dicho nos pueden llegar para enseñarnos para hacernos ver esa parte nuestra que tenemos que trascender y otras personas que para mí son las más importantes que son las personas que nos cuidan las personas que tienen ese amor y esa capacidad de estar a tu lado sin juzgarte y esas esas personas pues son para mí las más valiosas porque no son personas que están a la defensiva ni que están constantemente en el ego o en un querer tener la razón sino que son personas que te acompañan son para mí como la persona tesoro sería como tu compañera de baile esa persona que danza contigo según qué momentos de la vida a veces toda la vida a veces aparecen en momentos clave un momento un baile pero son esas personas que caminan acompasadas junto a ti y yo creo que seguro que si miramos bien en algún momento a lo mejor ahora hay personas que no las tienen pero seguro que en algún momento la han tenido y la han podido reconocer es la persona que te tiende la mano en el momento en el que peor puedes estar o la persona que simplemente se queda a tu lado en silencio sin decir nada simplemente respetando tu propio silencio sin juicios para mí eso son las personas tesoro hombre yo creo que todos tenemos personas tesoro en nuestra vida lo que parece que decía algo es muy importante la primera persona tesoro es una mismo uno mismo y quizás sería sería importante empezar a verlo no empezar a enfocar la vida desde esos ojos de persona tesoro no porque tú y yo todos somos una persona tesoro pero nos cuesta a veces reconocerlo no como empezar a actuar como una persona tesoro pues yo quiero ser una persona tesoro no sí sí como empezar a actuar como una persona tesoro como conectar con ese tesoro ese oro que llevamos dentro pues álex cuando cuando te entregas a la vida y navega dentro de ti y empiezas como abrir cortinas hasta que llegas al núcleo de ti es que nosotros nuestra esencia más primordial es tesoro es luz lo que ocurre es que bueno pues como he puesto ante el ejemplo del caldito no o como que nos van poniendo capas encima pero si tú es como entrar dentro álex y empezar a descorrer cortinas esto no soy yo esto tampoco soy yo aunque me compone y me ha hecho estar hasta aquí pero mi núcleo primordial es quien no quiere ser feliz quien no quiere un mundo en paz quien no quiere tener una una vida plena quien no quiere estar alegre en el fondo en el fondo en el fondo yo creo que todo el mundo quiere esto todo el mundo entonces cómo actuar como personas tesoro dejándote ser aquello permitiéndote porque luego tenemos todos un como un sensor tremendo no que nos dice pero para qué vas a pensar esto sea una tontería si la vida no es así si es mucho más difícil ya está fantaseando ya estás con tonterías no pues fíjate alex que se me viene a la cabeza el frankenstein cuando se va al río y allí hay una niña y la niña no ve al monstruo la niña se sienta al lado de frankenstein y no ve al monstruo y frankenstein no se siente monstruo entonces esa mirada esa mirada tanto al exterior como al interior o sea mirar y jolín y ver que hay muchas cosas que hacemos y que nos hacen que no corresponde a quién somos ni a quién es esa persona y es más hay un chiste que a mí me encanta álex que dice así o sea esta vida es perfecta es tan perfecta que nos va a atraer la persona con la con la serie de envolturas para que impacte en mis envolturas y pueda entrar dentro de mí entonces la vida es así de perfecta como este chiste que es que me encanta que dice cómo van dando un borracho pues un borracho van dando dando así moviéndose tú 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 cayéndose no y ahora cómo va un borracho en un terremoto así perfecto cada movimiento de la tierra le ponen justo justo en la en la inclinación adecuada con cada pie para que siga recto para que no se caiga bueno pues para mí eso es la vida álex y cuando me viene alguien o aparece alguien en mi vida que me muestra o que me inquieta o sea me está señalando la costra que cubre algo que hay debajo que cubre algo que hay debajo entonces y para las personas que dice que no tienen persona tesoro yo le haría una pregunta quién 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 podrías ver a quién a quién podrías recordar que abre una sonrisa amplia en ti porque una persona tesoro no tiene por qué estar presente porque es su esencia con lo que te alimenta porque todo el mundo tenemos recuerdos que no hacen sonreír y embargo no están pasando pero si es verdad que nuestro presente desencadenar la misma actividad química como si estuviera pasando porque nuestro cerebro no distingue entre lo que está pasando y el pasado o no entonces esas personas tesoro no tienen por qué estar ahí para ti que si es tan fenomenal y hay muchas no y es más nosotros también la razón de despertar nuestro tesoro podemos también atraer a personas tesoro a más todavía si yo me dejo ser quien soy si yo soy una persona que mis ojos brillan y ríen y comparten y abrazan y aman ¿a quién voy a traer? ¿qué voy a traer en mi vida? voy a traer lo mismo. Entonces en realidad todos son personas tesoro como ha dicho Sara pero en este momento de estrechura pues es como muy útil y muy balsámico el centrarse ir acompañados de hermanitos entonces personas tesoro pues Alex tú eres Sara es una persona tesoro para mí todo aquel con el que tú sientas que puedes ser tú toda aquella persona que no te juzga ¿no? que sientes que puedes ser tú y con libertad con confianza y en el chat ¿qué opináis en el chat? ha hablado un poquito hombre decidme explícanme cositas de que os parece todo lo que están apuntando Sissi, Sara, Liles. Liles, he leído que eres que eres medium y carividente más clarividente. Hoy por ejemplo la fecha la fecha de hoy 12-12 ¿qué significa? ¿tiene algún significado o no? ¿sientes que tenga algún significado? Bueno yo es que a nivel de numerología no estoy no estoy ahí además soy como muy no creencias entonces tengo un problema a veces con estas cosas yo estoy aquí yo digo yo soy una montaña yo estoy aquí en mi presente en mi momento y para muchas cada persona lo vivirá desde donde lo quiera vivir y la lectura que hará será la lectura que necesita en ese momento ¿no? Ayer me mandaron un vídeo sobre sobre la lectura de hoy de esta numerología pues siempre digo que esto es como el que lee el horóscopo pues lo que haya que necesita a esa persona pues seguro que lo que lo que lo que lo acoge y lo que no pues lo descarta. De todas maneras lo que hablábamos antes hay una cosa que para mí es súper importante que tiene que ver con con el juicio hacia uno mismo porque siempre se habla hacia afuera ¿no? Como si el exterior fuera lo que nos tiene que traer todo o lo que nos tiene que enseñar todo y al final en una auto observación de ti mismo tienes ahí a tu gran maestro y siempre está dentro de ti. Si tú consigues no juzgarte y tratarte amorosamente podrás conectar con esa persona o con ese tesoro que eres y te será más fácil conectar con los tesoros o que puedas encontrarte a lo largo de tu vida tanto bueno en cualquier momento en cualquier situación puede ser cosas muy triviales de lo cotidiano ¿no? Como puede ser en la cola del súper como puede ser en momentos más difíciles de duelo o de pérdidas siempre puede aparecer a mí por lo menos siempre me ha aparecido alguien que me ha acompañado en todos esos momentos pero sí que es verdad que yo por lo menos lo que veo en mi ya no conmigo misma sino en las lecturas que hago con toda la gente es que hay un auto yo le llamo autolesión emocional un castigo muy fuerte de las personas hacia ellas mismas siempre se están exigiendo demasiado siempre están pensando que lo podrían hacer mejor siempre piensan que que bueno que al final hay un conflicto interno que está creando un conflicto externo y si tú estás bien todo va a estar bien y entonces vas a confiar más en tu intuición y en tu y en lo que tú ya sabes porque está grabado en ti y podrás ayudar a los demás desde ese conocimiento desde esa sabiduría y al final para mí una persona que solo por ejemplo sería una persona que es un ejemplo en coherencia con ella misma cuando habla cuando expresa cuando actúa esa coherencia nos habla de una persona que ha trascendido muchas cosas y que nos puede ayudar a ver cosas en nosotros que todavía tenemos que trascender o simplemente en acompañarnos pues en un paseo por el campo y ya está no perdona que me haya ido por la tangente con la numerología pero la verdad es que a mí me cuesta a veces yo soy más de ellos yo soy emocionista como digo siempre y la capacidad que tengo de ver dentro de las personas tanto en las personas que están vivas muertas y da igual porque todo es una energía y todo para mí es lo mismo pues me enseña mucho sobre sobre me encuentro muchas personas tesoros que la pena mayor pena es que no se reconozcan a ellas mismas como esas personas tesoros porque si tuviesen la capacidad de verlo sufriría muchísimo muchísimo menos Has hablado Liles de emocionista que eres emocionista a ver explícame eso que es una emocionista Bueno esta palabra me la he inventado pero como me gusta mucho inventarme palabras yo soy entro digamos en los campos emocionales de las personas ahora mismo lo podría hacer o se podría mirar podría decir muchas cosas no tengo que estar con la persona pero al final lo emocionista es la persona o yo como yo me he puesto esa digamos porque claro todo el mundo se tiene que poner una etiqueta y al final si no te pones una etiqueta la gente quiere decirte quién eres y al final digo pues si lo tengo que decir los demás pues me lo voy a inventar yo y entonces preferí llamarme emocionista que suena así como mágico como ilusionista pero para mí es la capacidad soy experta en emociones en patrones emocionales y en como las personas también bueno como esos patrones emocionales son kármicos como se te acompañan de qué manera los activas qué mecanismo de defensa tienes para alimentarlos y de qué manera tienes que conseguir quitártelo sobre todo que es lo más importante para poder conectar con esa luz o ese tesoro que ya hablábamos antes para salir de la personalidad ego que es con la que se suele identificar la mayor parte de las personas y por eso me gusta la palabra emocionista porque a veces como medio un claridente sensitiva que era como muy esotérico y la verdad es que en mi caso yo tuve un proceso de despertar a nivel espiritual espontáneo hace nueve años y tuve un año de aprendizaje meditando recibiendo pues todo ese conocimiento de lo que ya somos pero que se nos olvida y a partir de ahí pues aparecieron estos dones súper bonitos que me permiten pues ser como yo digo la super nanny de las emociones y ayudar a las personas a ser felices porque al final y tener una vida fácil yo siempre digo que lo más importante es tener una vida lo más fácil posible Gracias Liles Sí, sí, querías añadir algo Sí, sí, había levantado el dedo porque una persona de solo también podría ser Alex, aquella como ha dicho Nines, ¿no? Nuestra compañera Liles Pues es esa persona a la que y también lo ha dicho también Sara, ¿no? a la que admiras y a veces no hace falta ni que esté como he dicho antes, ¿no? Simplemente, ¿qué haría esta persona ahora? Y esa persona nos va a inspirar la esencia de esa persona nos va a inspirar Tú date cuenta Alex que para que nosotros para que sí, sí, sea sí, sí 11 generaciones más atrás han tenido que coincidir pues no sé si son 4.000 y algo personas Entonces, 4.000 y algo personas 11 generaciones atrás se unieron para que llegara Alex para que llegara Sara para que llegara Lili o cualquiera de las personas que están ahí detrás Entonces, tú dime a mí si nosotros no tenemos dentro muchísimas, muchísimas configuraciones muchas vivencias muchas conclusiones mucha sabiduría muchas respuestas las tenemos todos dentro y en esa variedad de personas que nos componen hay personas de todo tipo ha habido personas de todo tipo Entonces, cuando tú dices alguien a quien tú admiras que podría ser una simbología arquetípica ¿qué haría en esta situación alguien por la que tú sientes admiración profunda de ti aunque siga imaginando que es esa persona quien está hablando pero eso está dentro de ti puedes conseguir respuestas que de una forma fácil en un circuito ya pre-recorrido o sea porque nosotros vamos sota, caballo y rey con las autodefiniciones yo es que soy así soy tonta soy lista soy no sé qué y de forma inconsciente cerramos el paso a manifestar otra serie de cosas que nos componen entonces podemos utilizar este juego para lidiar un poquillo con la Gertrudis en mi caso cada uno con su pensamiento con su mente podemos utilizar este juego de qué haría esta persona en este momento y seguro que encontramos respuesta Alex y son personas tesoro o sea también hay una cosa que yo veo en esta en esta historia de las personas tesoro y es que nosotros como elegimos y con a ver nombramos a alguien como personas tesoro en nuestra vida como alguien a quien admirar alguien que va a estar con nosotros que nos va a inspirar en definitiva ¿no? entonces esto es muy útil el decir ¿qué haría esta persona en este momento? y esa persona nos va a ayudar porque está en nosotros hacer ese ejercicio que decías antes de respiración ¿lo hacemos? venga vamos a hacerlo sí me interesa pues se va a llevar un ratito porque vamos a hacer ese ejercicio de respiración después con esa visualización ¿vale? es no sé si conocéis el método Wim Hof seguro que sí bueno pues es me venía ese método el método Wim Hof que es hiperventilación hiperventilación y de pronto pun quietud y es súper potente si queréis lo empezamos ¿vale? cada uno a su ritmo hiperventila ¿vale? así hiperventila como si fueras a apagar una vela sí así como soplando hasta que entremos como empezamos a notar una especie de como de mareo ¿no? y ahora paramos paramos intentamos notar como notar como y con cada latido imaginamos que es una luz que crece 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 cubre todo nuestro nuestro pecho baja nuestro estómago se extiende por los brazos se extiende en la cabeza baja por las piernas las rodillas los tobillos los pies los dedos gordos llega a los dedos de la mano las uñas sube hacia nuestra nuestra cabeza llega hasta la punta del pelo del último rincón de nuestro cuerpo y ahora nos visualizamos como una figura de luz esa figura de luz se dirige a la puerta de entrada de nuestro templo de nuestra casa y con la alegría y la luz del niño que adorna extiende una red de luz y la alliere a la puerta de la casa respiramos muy lentamente y esa luz de nuestro cuerpo vuelve a su nido en el pecho notamos su calor hemos activado el amor que hay en nosotros ya estamos listos para darnos calor y dar calor y poco a poco respiramos despacito y volvemos cuando queramos podemos ir abriendo los ojos ay que gozada gracias sí sí gracias 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 a ver que me cuentan en el chat vosotros que tal habéis sentido este ejercicio explicándome cositas a Lara dice por aquí mucha luz y aliento a todos los que estéis pasando por un mal momento claro es que tú lo decías antes sí sí es un momento de estrechez un poco sí sí un momento de estrechez sí un momento en el que es fácil caer en la neura ¿no? resbalar resbalar sí como si fuera el cuello de una botella ¿dónde quieres estar? ¿en el miedo o en el amor? ¿sabes? o sea no hay medias tintas no sabes Alex no hay medias tintas impecables impecables ¿no? impecables en el corazón impecables en la respiración vigilando todo el rato la rotonda ¿no? la mente que no entre ahí pu 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 ¿no? porque entra y te metes en una rotonda que tiene una fuerza descomunal ¿no? porque el inconsciente colectivo ¿verdad? mis compañeras también ¿no? es que está todo tan separado y se nos en el centro hay una voz que te dice unidad 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 y tú como hostia sabes lo de fuera y es un mundo separado por ejemplo a mí estas personas tesoro para mí son las personas mayores también me encantan las personas mayores a mí me parecen grandes sabios que te inspiran pero es que aquí en Bilbao ya no se les ve ni por la calle es como si los tuvieran todos recluidos o no lo sé sí es una cosa curiosa sí tú date cuenta en los supermercados o sea la verdad es que al loro que está la cosa ¿no? está la cosa bastante intensa sí date cuenta Sara que los templos que yo hablaba antes que son nuestros hogares son templos vacíos y digamos que lo normal era una persona mayor un guardián un guardián y ahora están fuera ahora están fuera como los niños también están recluidos en un sitio concreto para ellos apartados de la vida impecables es verdad es como un entrenamiento militar hay que reírse porque me cago es donde nos hemos metido a veces dices hostia que todo está bien pero que la risa yo creo que reírte de ti mismo mira a mí sabes lo que me saca bastante la sonrisa mirar el puzzle más desde arriba me quita un peso terrible o sea coger una vista de pájaro de todo el puzzle en general porque a veces cuando uno está deprimido o en la rotonda de la mente tú le puedes decir a esa persona que hay personas tesoro y es que no lo puede ver porque está en un laberinto que no ve la salida entonces está ahí en un laberinto y la cosa es inspirar a esas personas y bueno ponerle el cielo a funcionar también aquí hay que reclamar la herencia de la tierra ponerle el cielo a funcionar también pero cuando uno está metido ahí y está muy deprimido el amor y empezar solo por lo mínimo el cuidado físico el cuidado mental mira físicamente también fíjate Alex que importante lo que has hecho tú a que sí que te da mucha fuerza o sea cualquier movimiento es fuerza también la visualización es muy importante muy importante me ha hablado muchísimas veces de ella pero es que el otro día me enteré bueno entrevistó Josep que es amigo tuyo entrevistó a un chico que es solista de violonchelo en la orquesta de Monigie en 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 la ópera en la orquesta en la ópera de Monigie y allí tienen un mental training Alex o sea mental training que les hace trabajar con visualización en el mundo del deporte también se hace visualización porque si tú lo ves claro si tú dentro de ti lo asientas fuertemente no te pondrás tantos obstáculos a la hora de hacerlo entonces esto es muy importante de esa visualización y yo digo Alex estás tú fíjate que has dado un ejemplo increíble y todas las personas que traes a tu programa son personas increíbles son personas dignas de de ser admiradas o sea tenemos esa esa esos no ídolos sino iconos ¿no? o personas que que pueden inspirar que dicen oye que esto es posible que es posible salir que es posible desarrollar que es posible amar que es posible dejarte hacer ¿no? y cualquiera de verdad de tu programa o cualquier programa de desarrollo personal pero cualquiera una entrevista contigo que te vean a ti Alex o sea es que es muy es muy evidente que se puede y que dentro de nosotros está ese niño está esa niña que quiere jugar con la vida que es una de las cosas más importantes el jugar el jugar y que se puede Alex que cuando se está pasando un momento difícil la vida no nos manda nada que no podamos no tengamos las herramientas para gestionarlo yo esto no sé lo tengo como muy seguro cuando aparece algo delante que es difícil es como cuando hay un no sé un marinero que se ha entrenado para para manejar un velero de forma muy diestra y le están preparando para resolver situaciones bueno pues llega la tormenta donde tiene que poner en práctica todo aquello aprendido ¿no? y y esta vida es tan graciosa que cada equis tiempo nos crea una tormenta para poner en práctica todo aquello que hemos aprendido nos crea una tormenta yo estoy pasando por eso y mucha gente también la tormenta la tormenta sí Sara adelante mira una cosa quería añadir aparte de tú sabes que yo he sido bueno yo he hecho mucha terapia de reprogramación del inconsciente del subconsciente volviendo al niño interior a los siete primeros años de vida a la programación sabes que siento que está pegando tal salto todo que en este momento es como que ya basta de mirar al pasado casi como que lo que tienes que hacer es como crear la mejor versión de ti mismo por eso empecé mucho con el chamanismo con los chamanes de los queros porque ellos lo que hacen es mover realidad es mover la energía entonces mover la energía hacia la mejor versión de ti misma en la creatividad tienes que estar en la creación o sea en la mejor versión ya mira ya no mires para atrás o sea el pasado eso de siempre buscar un poquito a ver dónde está la grieta y a ver si yo de esta manera creo que hay mejores maneras como lo que decía que el momento presente ahora mismo está para la visualización por ejemplo Neville Goddard para mí es uno de los grandes que lo pueden escuchar que es muy interesante el crear tu mejor versión desde la imaginación estar ahí y enfocar y direccionar toda esa energía en movimiento hacia tu mejor versión darle esa intención tirar para adelante en la creatividad Alex ahí no entra la grieta por ejemplo cuando tú estás en un estado creativo en un estado de tu visión de alma aquí sin peso y creo que es momento de romper con el pasado ya de mi madre de mi padre de tal de no sé quién de no sé cuántos y todo es lo mismo al final creo que es momento de dar un buen salto un salto cuántico que se llama también un salto estar en la cuántica que todo lo que tú enfocas eso es lo que estás creando entonces darte cuenta dónde estás poniendo tu poder tu enfoque llegar a la celebración porque cuando estás en la celebración aparece una magia que es una descarga de códigos sagrados del universo porque es como que Dios está siempre la pregunta es dónde estás tú y mientras estamos buscando siempre la grieta del pasado de cómo me identifico porque lo que me he contado de mí misma y todo eso es romperlo es que no es ya momento de pasado es momento de este salto cuántico no sé cómo puedo decir una cosa sobre lo de la visualización es que yo normalmente a muchas personas les recomiendo que hagan como un plan de vida un poco como lo que había dicho antes de poner el cielo a trabajar pero que normalmente las personas siempre ponen cosas ¿sabes? ponen cosas concretas y lo importante no es poner las cosas concretas sino poner cómo te quieres sentir cómo te quieres sentir en tu área profesional cómo te quieres sentir a nivel con tu familia con tu pareja porque lo importante siempre es que da igual lo que llegue si me hace sentir como yo quiero sentirme entonces la energía que yo le pongo no es quiero algo como un medio para conseguir mi felicidad o mi abundancia o mi algo sino yo quiero sentirme así y lo que llegue sea lo que sea me tiene que hacer sentir así si no no lo acepto porque muchas personas lo que hacen es querer cosas concretas que piensan que les va a sacar del sufrimiento que les va a sacar de la zona en la que están cualquier persona pues en la que esté pero realmente eso al final es el ego eligiendo y ese ego eligiendo lo que hace es que lo que les llega siempre está en resonancia con la energía emocional que tienen en ese momento por eso no pueden avanzar luego otra cosa muy importante es que nosotros no vamos al pasado porque queremos ir al pasado muchísimas personas no querrían que su mente se fuera constantemente al pasado y ni estuviesen en la nostalgia o en los momentos de rabia sino que las propias emociones tienen un poder químico, biológico que nos llevan al pasado al recordar los momentos en los que si a mí ahora se me activa la culpa mi mente va a ir directamente a los momentos del pasado en los que se me ha activado la culpa y si se me activa el deseo por ejemplo de algo mi mente empezará a adelantarse a las circunstancias soñando despierta entonces el pasado y el futuro y cuando las personas entran en esa rotonda como decías más que nada es algo que no pueden o sea no lo pueden controlar a no ser que tomen conciencia de que eso no son ellas de que tú no eres ese pasado o sea tú no eres la que estás yéndote a ese pasado y que sí ser observador de ti misma es ser observador de esos pensamientos y tener la capacidad de poder pararlos de no permitir que vayas ni al pasado ni al futuro porque las dos cosas no eres tú conscientemente la que está llevándote ahí entonces tomar conciencia de eso te va a hacer que luego cuando pidas desde cómo te quieres sentir en cualquiera de las áreas de tu vida pueda llegarte desde la coherencia de lo que eres no desde el miedo a no tenerlo que es normalmente desde donde se piden las cosas desde el miedo la oración es pido porque quiero algo y tengo miedo de no tenerlo o de que se vaya o de perderlo así que no sé yo creo que ya está solo quería deciros eso gracias Liles pues me parece excelente la aportación que hemos hecho hoy para tratar precisamente a las personas tesoro pero luego también hemos tocado otros temas yo creo que este es muy importante el que ahora señalaban también Sara y Liles de no permitir que los pensamientos se adueñen de nuestro comportamiento de nuestra manera de hacer de ver la vida de vivirla de sentirla porque es cierto que ese pensamiento ese ego que está ahí no somos nosotros realmente es bueno a veces pueden ser traumas del pasado heridas emocionales heridas que no se han sanado y que están ahí tocando lo que no suena como lo suele decir la cuestión es ¿cómo lo hago entonces? para que la mente no se adueñe de mí ¿qué aplicamos? la técnica del observador verlo desde fuera y decir esto no soy yo neti neti esto no es esto no es respiraciones ¿qué podemos hacer? para que la mente no se adueñe de nosotros porque es muy difícil porque incluso a veces aún utilizando la técnica del observador que es una técnica mental también no lo consigues no consigues parar el proceso del sentimiento del pensamiento que hace que te comportes de una manera a veces tóxica o que crees conflictos donde no los hay muchas veces cada una decimos un tip ¿vale? cada una decimos algo ¿quién empieza? Liles lo digo yo yo parto de que somos adictos por naturaleza ¿vale? y que estas emociones son nuestra memoria emocional que viene no solo de esta vida sino de todas nuestras vidas o sea que ya venimos con la botellita cargada entonces si eso es una adicción lo tengo que tratar yo lo que hago con la gente es que les hago ser adictos a otra cosa creo otra adicción la mente piensa lo que más piensa punto le da igual lo que sea entonces si tú tienes un pensamiento utilizamos mantras por ejemplo mudras ¿no? incluso una canción cualquier cosa que sea neutral que no sea algo que no sea un diálogo interno entre ay que no puedo pensar esto no que no puedo decir esto pero que rabia porque tal no, eso no puede ser hay que encontrar algo que te neutralice entonces practicando esa digamos neutralización nos volvemos adictos fijaros que curioso a estar tranquilos y nos damos cuenta de que podemos estar tranquilos de que nuestra mente puede estar en silencio y no meditando simplemente son yo digo son distracciones cuando trabajo con niños siempre digo venga vamos a buscar una palabra mágica cada uno o una frase mágica y cada vez que te vengas un pensamiento concreto les recomiendo a las personas que vean el programa que lo hagan cada vez que te venga un pensamiento concreto repite esa palabra hasta que el pensamiento se vaya porque es como cuando te vienen las ganas de fumar es exactamente lo mismo tu cuerpo actúa de la misma manera entonces cuanto más cuando menos respondes a la llamada de la adicción menos adicción tienes y más reduces tu carga emocional y más fácil es poder estar bien pero a veces también se trata de que ese digamos ese mantra si quieres utilizar un mantra concreto lo utilices a menudo que lo pongas cuando vas a trabajar que lo pongas en casa y que vaya entrando es como un estribillo de una canción y entonces tú sin darte cuenta tu mente empezará a repetirlo porque la mente lo toma como un pensamiento recurrente y es increíble porque yo llevo añísimos haciendo esto y bueno y es sorprendente las personas que se dan cuenta de golpe que pueden ser observadores que pueden salir del bucle y que no son eso con lo que se han estado identificando hasta ese momento y eso es mi tip voy a ponerlo en práctica sí, sí me ocurrió una cosa hace tiempo Alex iba yo con Lara hace unos años y nos montamos en autobús el primer viaje en autobús las dos juntas porque ahora con los coches pues no entonces estaba ella muy ilusionada y me ocurrió una cosa porque nosotros como teníamos tanta ilusión pues nos pusimos esperando el autobús a que llegara de las primeras ¿qué ocurrió? que la gente iba viniendo detrás y el autobús llegó y empezó a bajarse gente de tal forma que las personas que bajaban no podían pasar con facilidad porque estábamos todas las personas que estábamos esperando para subir y como Lara y yo estábamos las primeras fuéramos los testigos principales de diferentes caras y diferentes reacciones entonces bajó una señora muy malhumorada que cuando pasó por nuestro lado llevaba un bolso y además protestó hizo así con el bolso ¡Bum! y me dio así como diciendo que quede claro que no me dejas pasar ¿no? una cosa así y Lara me miró y entonces yo le dije o sea de pronto lo vi tan claro Alex vi que era una persona con una nube con rayos y truenos encima y conforme se iba alejando yo veía como se llevaba esa nube y le dije a mi niño digo ¡Uy Lara! digo ¿has visto que nube lleva encima con rayos y truenos? ¿no? y me hizo muchísimas gracias y me dio mucha compasión entonces me di cuenta de que de este dibujo esta historia es tan sencilla que es tener esa nube con rayos y truenos encima ¿no? y decir jolín primero identificarlo porque a veces como entramos en la mente la mente como que se justifica y nos da razones que nosotros creemos para seguir estando en ese estado ¿no? sin embargo él fue muy claro porque si yo le llego a haber respondido a haber entrado en discusión pues ya parte de esa nube parte de esa nube que llevaba ella se hubiera quedado conmigo ¿no? entonces muchas veces para mí es muy útil Alex el saber que muchas cosas que no ocurren no son ni nuestras por ejemplo Sara habla del inconsciente colectivo pues es cierto estamos bajo bajo una lluvia de determinadas cosas y ahora hemos sido hemos estado debajo de una lluvia de unas características muy definidas de abrir el miedo de estar alterado de tener una reacción de estar siempre reactivos ¿no? entonces hay muchas cosas que nosotros vivimos que creemos que es nuestra y no es nuestra si nuestra mente no es nuestra que ya el otro día lo decía recuerda yo no soy lo que pienso yo no soy lo que siento mucho más en este momento por eso era la urgencia de las personas tesoro porque estos momentos se avecinan muy estrechitos ¿no? entonces no soy lo que pienso no soy lo que siento y en el momento en el que yo estoy enfadada es que tampoco no es habría que ver qué porcentaje es mío porque lo mismo no es ni mío o sea estamos así y hay que ver que ni siquiera a lo mejor es mío es como esa nube de esa persona que se fue protestando y a lo mejor parte se ha quedado conmigo es que ni siquiera es mío entonces a mí me sirve mucho esa imagen de esa nube o sea levantarme por la mañana y no hacemos que miramos al móvil a ver qué tiempo para hacer hoy ¿no? pues nos levantamos y decimos a ver qué tiempo tengo hoy a ver si tengo hoy nublado y ya ponerme yo un poquito de mimito de calorcito para no mojarme mucho de mí misma ¿no? Sara bueno yo a esta técnica le suelo llamar la técnica del pimpan o sea más bien viene de magos y de chamanismo más es otro tip distinto es según el chamán hay una de las fuerzas que mueve la magia que la magia siempre se mueve por semejanza por eso cuando uno quiere poner algo en casa si se quiere ver que la energía afín del vacío que está emanando sea de frescura pues tendrás que dibujarte como una reina por ejemplo ¿no? entonces lo que haría cualquiera que nos esté escuchando lo primero como un pimpan de la ropa a veces que llevamos y todo carga como una energía de decir uff qué tristeza vale pues esa ropa afuera ducha y agua con sal gorda en la zona aquí de la nuca por ejemplo limpiar toda esta zona de programación que por aquí entran un montón de programas limpiar ir quitando y limpiándote con sal y también la planta de los pies y todo y dándole la información de que esa ducha te está limpiando para que otra energía nueva la energía del vacío emane en ti lo más importante es la emanación de energía que estamos en este momento haciendo ¿no? entonces una vez de ducharse que prepare un altar que tenga los cuatro elementos el fuego que puede ser una vela el agua que puede poner un vasito pequeño la tierra una piedra y el aire puede ser un incienso una campana una pluma pero que tenga una 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 escenificación dentro de este sueño que no es real esa es la cosa ¿no? es mover energía por manera del juego se cambia de ropa se pone limpio para como hoy es un nuevo día 12 del 12 del 22 entonces empezamos una nueva línea ¿no? espacio temporal y ahí desde ahí creas tu propio altar pero con tu energía limpia de la ducha y todo o si tú te sientes feliz pues así mismo tal cual y sobre eso le dibujas o le pones un muñequito que te dibuje a ti o sea algo que te representa a ti pues por ejemplo una chica rubia si eres rubia o morena y la pones sonriendo y tú la dejas allí con ese altar porque esta emanación de energía este sueño se mueve por medio de la semejanza entonces si tú eso le das una información pues al final ya toda esa energía vas a empezar a emanarla tú desde el vacío o sea con los cuatro elementos muy importantes y el dibujo el arte ritual la creatividad y dejar el espacio para que el subconsciente funcione que es como un bebé el subconsciente se mueve como un mundo desde el juego dejar espacio dejar espacio fíjate que con el 12 del 12 del 20 a mí se me venía esta mañana no sé por qué el soniquete de uno, dos uno, dos uno, dos y yo lo interpretaba por bien o sea estamos en el camino está bien sigamos uno, dos uno, dos la marcha ya está estamos aquí jugando a ser, siendo jugando a ser, siendo en cada momento lo que somos a veces más pequeñitos a veces más grandes y todo todo está bien porque si está sucediendo está bien ser compasivo con nosotros mismos entonces yo lo el uno, dos uno, dos yo lo sentía así ¿no? como ánimo que estamos marchando los patitos pero uno mismo hay que descojonarse un poco pues sí porque si no esto ya esto no va bien si nos descojonamos un poco no va bien sí, sí Sara diles gracias por estar hoy en Ares Comunica un lujazo como siempre muchas gracias muchísimas gracias de corazón gracias 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 gracias